El libro del profeta Jeremías Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey Hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición Respondió el rey Cedecías Lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías situado en el patio de la prisión En el pozo no había agua, sino lodo Y Jeremías quedó hundido en el lodo Ebedmelec, el etíope oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre Entonces el rey ordenó a Ebedmelec, toma treinta hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera Señor, date prisa en socorrerme Señor, date prisa en socorrerme Yo esperaba con ansia al señor, él se inclinó y escuchó mi grito Señor, date prisa en socorrerme Señor, date prisa en socorrerme Me puso en la boca un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el señor Señor, date prisa en socorrerme Señor, date prisa en socorrerme Yo soy pobre y desgraciado Pero el señor cuida de mí Tú eres mi auxilio y mi liberación Dios mío, no tardes Señor, date prisa en socorrerme Señor, date prisa en socorrerme De la carta a los hebreos Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros Que dieron prueba de su fe Dejemos todo lo que nos estorba Liberemos del pecado que nos ata Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe Él, en vista del gozo que se le proponía Aceptó la cruz Sin temer su ignominia Y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios Mediten pues el ejemplo De aquel que quiso sufrir Tanta oposición de parte de los pecadores Y no se cansen y pierdan el ánimo Porque todavía no han llegado a derramar su sangre En la lucha contra el pecado Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Fuego he venido a traer a la tierra Y que he de querer Si no que ya estuviera ardiendo Con un bautismo he de ser bautizado Y como me siento urgido hasta que se realice ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no Sino división Pues desde ahora se dividirán cinco en una casa Tres contra dos Y dos contra tres Se dividirá el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Y la hija contra la hermosa Y la hija contra la hermosa Y la hija contra la hermosa